gente necesaria, y dice así Hay gente que con solo decir una palabra con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar a viajar por otros mundos y permite florecer todas las luces Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad pone la mesa cierra el cuchero coloca las guirnaldas que con solo esboñar una guitarra te regala una sinfonía de entrecasa Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los lintes del alma alimenta una flor inventa sueños hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria pues sabe, sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así ¡Bravo!